muy buenas mis favoritas y bienvenidos otra vez a friday night funky vamos a continuar con el episodio de senpai muy raro pero bueno senpai a ver que tan difícil es por ahora no me he encontrado lo que no me he vuelto a pescar una hora senpai ha cambiado todo cambia hasta el cuadro de dedo madre mía viva pep viva pep porque porque tenía que seguir cantando yo Venga Y el modo normal Hostia No me gusta mucho la canción tío, es muy como, no sé, super happy de... No es cañero tío Por favor que acabe ya, que se ponga cañero Si casi no me quita terreno Y estoy todo el rato ya ahí, con un combo de dios Pues ya está Bueno, a ver, claro, estamos en la primera música, ¿no? No puede ser muy difícil, pero no me gusta Es precisamente, no me gusta mucho Hostia, chaval Ya está El mítico personaje que le quitas la fama o muestras ser tu mejor que él Y ya está, y la has cagado, la has cagado totalmente Se enfada, se sienten ofendidos Se sienten asqueados Les has quitado toda la fama Venga A ver ahora Bien, esto me gusta Vea, ya me está quitando más terreno Mejor Ya ¡Ah! Fallé esa última Las chicas de atrás están ¡Oh, Dios! ¡Hostia! Por mirar, por mirar al fondo en vez de mirar la música Si es que soy gilipollas Ya no le he quitado tanto terreno, ¿eh? ¡Hijo de puta! Me has hecho ahí pulsar más de lo normal ¡Oh, Dios! ¡Hijo de puta! ¡Ah! No, qué asco esa zona Menos mal, porque... A ver. ¿Ahora qué? Full power. ¡Transformation! ¡Oh, holy shit! ¿Qué cojones es esto, tío? Me va a dar una paliza. Me lo veo venir, literalmente. Este me da una paliza. Es que, literalmente. No sé qué es esto. Y cuando lo vaya a traducir, me enteraré de lo que le está diciendo, pero... Esto va a creepypasta, ¿eh? Literalmente. A un creepypasta del bueno. ¿Qué cojones? Da cremilla, tío. No sé qué es esto. ¡Ah! Recupere, recupere el terreno, menos mal Me he jugado con algunas, ¿eh? Plechas ¡Ah, venga, hombre! Venga, Dios como me la juega, tío Con algunas Eh, tengo una pregunta ¿Por qué cuando están encima y doy al botón Muchas veces las fallo? ¿Tengo que dar justo antes o cómo va esto? Porque no lo pillo, si no, ¿eh? Es que no lo pillo O sea, es que hay veces Hay veces que le estoy dando Bueno, mira, a mí no me vuelvo a la muerte Sigo remarcando que no sé por qué se le ven los huevos Pero bueno Voy a odiar la pantalla del senpai, ¿eh? Como he odiado la pantalla de los niños Es que me lo voy a venir Voy a odiar la pantalla del senpai Y todo porque de verdad Los botones van a tomar por culo De igual Si, el momento en el que me... Aquí, creo que es aquí ¿Me ha quitado terreno? ¿Por qué me ha quitado terreno? Si he dado bien al botón Es igual Es que me quita terreno Da igual si pulso bien o pulso mal Ya, ¿eh? Es que pudo asco Hasta aquí no he llegado ya Ya es el final seguro Tiene que ser el final ya No, muérete No, muérete No, ya está Ahora de repente Subiría todo es de golpe Y me mataría Si es que... Hostia ¿Veis lo que digo? ¿Veis lo que digo? Yo creía... Creo que el mod no estaba bien No estaba bien puesto Porque ahora se... Ahora ha petado y todo Ahora ha petado Eh... Uf Que asco Que asco de mod O sea, que asco de pantalla No me ha gustado La del senpai no me ha gustado O sea... A ver, literalmente Tampoco me ha gustado La del senpai Mira, las únicas que no me han gustado Han sido la de pico Y la del senpai Todas las demás Están... Me parecen bien Eh... Ahora es Cuando va a venir el episodio 7 Que no está en este mod Que no tiene historia Va a venir Lo voy a subir Mediante la página Que tienen ellos Para jugar al juego La próxima vez Mientras ya estoy jugando Varios mods Y creo que los mods Realmente tienen razón Los creadores del juego Que no están preparados Para superar a ningún mod Porque hay algunos mods Que tela, eh El mod de Wiki O el de Capi Son buenísimos Y el de Tabi Buah Es dificilísimo O sea... Me están gustando muchos mods Hasta los mods Que parecen Con personajes Peor hechos Me parecen Me parecen que están Muy guapos Pues a ver Nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!